Y estás robada Qué bueno que todo está bien entre ustedes Bueno, y para celebrar Yo invito a la cena, ¿va? Ah, qué buena idea Bueno, me voy a poner un saco o algo y ahorita regreso Bueno ¿Estás totalmente convencida de lo que estás haciendo, Lorena? Sí, Juan, estoy segura Y como dicen por ahí Pues yo ya quemé mis naves Tomaste una decisión muy seria Una decisión de vida Pues sí, pero yo a ese hombre lo amo Por eso estoy aquí, por eso me quedé Así es como debe ser el amor de verdad Un amor capaz de un profundo sacrificio Y te digo una cosa Cuando el sacrificio es mutuo Es realmente un milagro Marcelo es un buen hombre Y es muy afortunado Pues sí, es un buen hombre Pero tiene muchos problemas Y esa es una de las principales razones Por las que yo decidí quedarme aquí Para ayudarlo Bueno, para eso también sabes muy bien Que cuentas con toda mi ayuda Sí, Juan Gracias Hagamos un trato ¿Ah, sí? Suéltame Y yo mismo elimino a María Julia No quiero que nos ensucie ¿Estás dispuesto a sacrificarte por amor? Vaya, haría cualquier cosa Claro Vaya, vaya Caramba, qué bien Pero y si te suelto ¿Qué garantía me das Que vas a comprar tu palabra? Lo que tú quieras Pero no puedo permitir Que los eche a perder su vida Manchándose con un homicidio Suéltame Muchas gracias por su cooperación Estamos a su total disposición Y haríamos lo que sea necesario Para ayudar a la familia Para tener vida Gracias a ustedes por ayudarnos Y yo los mantendré informados De cualquier otro incidente Que ocurra con este psicópata Lo que sea Muchas gracias Gracias Relaciones afectivas Estoy realmente conmovido Luz y tú Están dispuestos a dar la vida Por el otro Caramba Pero sabes Aunque tu oferta es muy tentadora No la acepto ¿Por qué no? Lo que te interesa Es que muera María Julia ¿Quién va a estar aquí en breve? Si olvides de algo muy importante Luz si puede acercarse a María Julia Tú no puedes Además Ella confía en Camila Muchachos Es hora de irnos ¿Voy? A un lugar donde a nadie Se le va a ocurrir buscar a ti Padre Padre Juan Necesito hablar con usted Por favor Ayúdame Ayúdame Porque no sé qué hacer Me están pidiendo Me están pidiendo Una vida A cambio de la de Martín Y tú sabes que Martín Es el amor de mi vida Pero también sabes que yo sería incapaz De hacer una cosa así Es como si de pronto La vida de dos personas Estuviera en mis manos Y yo no sé qué hacer Esto ni siquiera le puedo decir a nadie Porque no puedo No puedo poner en riesgo a Martín Por favor Ayúdame Ayúdame a tomar Tan sencillo Tan sencillo Tan sencillo Aurora Por Dios Acálmese Se va a enfermar No puedo Saturnina No puedo ¿Dónde está Martín? No sabemos nada ¿No fue a trabajar? ¿No se ha reportado a su oficina? ¿No contesta el celular? Bueno A lo mejor se descompuso O lo dejó en su casa Mi corazón de madre Me dice que algo grave Le está pasando a mi hijo No, no, no Ni lo piense No, si no es algo que esté pensando Es algo que presiento Mire, las corazonadas A veces se crean en eso Corazonadas nada más No, no Esto que siento es real Y estoy desesperada Saturnina, desesperada Bueno, yo la entiendo Pero desesperándose No va a conseguir nada Ya ¡Otra ciega! Odio no poder salir a la calle Yo misma y buscarlo Por toda la ciudad Odio tener que estar metida En esta maldita oscuridad Que no me permite hacer nada ¡Nada! ¡Aurora! ¿Qué es eso? Cálmese, por favor Usted nunca había hablado a nadie ¿No te das cuenta De que no puedo ver? ¡Aurora! Permítame ser suso Usted no puede salir Pero yo sí puedo Y no me voy a quedar aquí Dentada sin hacer nada ¿Eh? Yo voy contigo No, no, no Es más fácil Que Filiberto y yo vayamos Usted Tranquilice Su teléfono no ha de servir Y si yo veo Que no está en su casa Le prometo Le juro Que me voy a toda la ciudad Y busco por todos La única Que yo sepa Pero por supuesto Me voy a apurar Tranquila Todo va a estar bien Tranquilice 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 Sí, ahorita que me estaba poniendo el saco Se me ocurrió una idea genial ¿Y si nos casamos de una vez hoy mismo? Estás bromeando, ¿verdad? Nunca había hablado más en serio ¿Aceptas? Sí, sí, sí Oigan, perdón Yo no quiero ser aguafiestas Pero, pero por favor Sean prudentes Digo, no tomen una decisión tan seria En un momento de mucha emoción Yo entiendo la emoción Pero no, no Esta emoción es duradera Es profunda Juan, esto es algo que sentimos los dos Desde siempre Marcelo tiene razón Nosotros nos amamos No es algo pasajero Yo lo amo Sí, queremos estar juntos para siempre Están completamente seguros De que eso es lo que quieren Completamente seguros De que queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos Ajá Para toda la vida Siempre Bueno, a ver Les propongo algo Yo los invito a cenar Y ahí vamos hablando del tema O van hablando No, va, va Sí, vale No puede pasar, señorita La señora Fernández Vidal es mi abuela Y está internada aquí Vengo a verla Sí, señorita Son instrucciones Pero yo soy su nieta Soy Camila Señor Por favor, déjela pasar Ella es mi hija Señorita, por favor Gracias Ay, mi amor Bendito sea Dios Que estás bien, Camila Ay, claro que estoy bien, mamá Pero no me amabas, mi vida Te estoy buscando Yo fui a ver a Martín ¿Cómo Martín? Martín tampoco aparece Ah, es que Es que fuimos a ver a un cliente Y no te pude avisar Bueno Olvidaste tu celular, ¿te? ¿Estás diciendo la verdad, Luz? Sí, claro que sí Pero yo no tengo por qué mentirte Te veo rara Nerviosa Por favor, dime ¿Qué pasa? No pasa nada, mamá Es que estoy alterada Por todo lo que está pasando Lo que pasó con María Julia Y todo eso Pero no pasa nada Ya, estoy bien, ¿sí? Me gustan tus cuadros Tienes buen gusto, Martín Claro, eres tú Tú eres el del periódico El tipo que aparentemente encontraron muertos hace 25 años en el incendio ¿Sabes que evidentemente estás vivo? Sí Pero para salvarme tuve que pasar un infierno María Julia me esposó a un mueble Pero fíjate que eso Eso no me detuvo ¡Maria Julia! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maria Julia! Imagínate que tú estuvieras esposado Mientras lentamente el gas escapa Y empiezas a intoxicarte, Martín Bueno, ya me imagino Lo único que tienes a la mano es un cuchillo en el carnicero ¿Tendrías tu suficiente coraje para hacer lo que yo hice? Pues gracias a María Julia ahora yo sé que sí lo tengo Para eso y para mil cosas más Entonces estás buscando vengarte Lo que busco es justicia Martín Martín, ¿estás ahí? Martín Ábrelo, Martín Tu mamá está muy preocupada por ti Nosotros también